El Teatro Romano de César Augusta en Zaragoza, España, por Dora Berry, Universidad de Memphis, otoño 2015. El Teatro de César Augusta era uno de los mayores de la Hispania romana. Tenía un aforo en torno de 6,000 espectadores. En esa época, la ciudad tenía unos 18,000 habitantes. Hoy, en el Museo del Teatro de César Augusta, encontramos parte de la estructura del teatro y también piezas, columnas y artefactos descubiertos de los escombros por los arqueólogos. ¡Gracias! ¡Gracias!